Hay mujeres, y esto es pa' que sean serias y se organizen, tengan hijos y los gris Pa' que fui a quererla de esta manera, si ella jamás valoró mi amor Yo fui un insensato al confiar en ella, si no había pureza en su corazón Bendito sea Dios, quien lo creyera, tanta tristeza, tanto dolor Bendito sea Dios, quien lo creyera, tanta tristeza, tanto dolor Pero no me quejo de lo vivido, porque me enseñaste a ser desconfiado Soy ni el estudiante que ha conseguido, con muchos esfuerzos a dar el año Por eso jamás pierdo el entusiasmo, por algo me llaman el gallo fino Por eso jamás pierdo el entusiasmo, por algo me llaman el gallo fino Contigo aprendí que en la vida, a veces es malo ser bueno Y el amor también nos castiga, cuando más estamos queriendo Yo pensé ganar la partida, y por ti la salí perdiendo Yo pensé ganar la partida, y por ti la salí perdiendo Eugenio Vuelva, y Vente Fernández, que vive en el campo de Colombia ¡Pero me recupero! ¡Josie Manrique y Leo! Al hombre los golpes también lo enseñan Por eso yo he sido tan resistente Si a ti no te importa que yo me muera Hay otras que si llorarán mi muerte Cuando una mujer de mi amor se aleja Pa' mí es un empresario de buena suerte Cuando una mujer de mi amor se aleja Pa' mí es un empresario de buena suerte Y yo sé que mi vida va a ser muy corta Porque el corazón no funciona bien Si sano una herida me sangra otra Y siempre por culpa de una mujer Tendré que vivir como esa gaviota que vuela y no sabe dónde comer Tendré que vivir como esa gaviota que vuela y no sabe dónde comer Que el que cree en las leyes divinas Tiene que ser muy tolerante Cuando sientan que lo lastiman Es que menos debe quejarse Y eso lo aprendí yo en la vida Porque tú misma me enseñaste Luis José Gómez En princesa del Mar Villa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!